No se si escuchan, pero Yao se esta bañando Le voy a aprovechar para hacer algo un poquito mal Le voy a filtrar Vieron la foto que tiene con esta chica rubia australiana La novia Le voy a filtrar la foto en su instagram Vamos a filtrarla pa'l carajo Historia Filtrado en su instagram Hola ejército, hoy tenemos un día muy entretenido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me encuentro en el pasillo del hotel Esperando que venga el ascensor Porque tenemos un desayuno hoy En el quinto piso del hotel Para explicarles el quinto piso del hotel es el suite El más poderoso de todos Es temprano, quiero mostrarles que son las 10 y 50 Y en Argentina En Uruguay, en México Son las 3 de la mañana Miren esta hermosa vista Si no toco no baja a la surdi Para esto tengo que ir al piso 0 Quiero darle mi tarjeta Y que me habiliten Para poder ir al piso 5 Que para ir al piso 5 Como pueden ver acá no funciona Solo necesiten una tarjeta especial Tiene todo como su temática Tiene todo como su vuelta de rosca Así que ahora voy a ir A pedirles Y ahí ya veo a Virginia Que es la master 1 Me ayude para ir a desayunar Al piso 5 Hola Buen día Hola Iba a ir a desayunar Para que me habiliten la tarjeta Justo estaba grabando Estas están bien Estas están bien Son tarjetas especiales Que se le dan a gente especial Pero como Virginia es crack Las consiguió para que podamos ir a desayunar Así que vamos para ahí Acá nos encontramos en el piso 5 Como pueden ver es como un sector especial Está increíble Lo que vamos a hacer es sentarnos en el lugar más lindo Con la mejor vista Y vamos a desayunar juntos Con Virginia también va a desayunar con nosotros Porque Virginia es la crack de acá Les voy a mostrar un poco lo que es este desayuno Es increíble, es como especial Es especial por esto que van a ver ahora mismo Miren que es como una vista única Miren lo que es esta vista Miren lo que es esta vista Y como ya vieron solo podemos acceder con una tarjeta Que la tengo acá en el bolsillo Esa tarjeta es mía Y no se la mostraré a nadie Esa tarjeta está valida para todos los días Así que ahora podemos ayunar todos los días acá arriba Bien Desayunemos me callo Estoy grabando para mi gente Denle like si son parte del ejército viral Ya me preparé el desayunito Esto no podía evitarlo Perdónenme pero es muy rico realmente Tenía ganas de comer esto Yo no suelo comer porque me gusta más la comida light Pero bueno acá tenemos un chagurcito Y acá tenemos un salmóncito Quiero decirles que lo más lindo del espacio es lo que es la vista Es realmente muy lindo, es increíble Quiero decirles que tengo unos amigos allá atrás que me están mirando Mientras yo tipo grabo No me deben de entender nadie si está grabando en este sector En donde están todos los millonarios Que hace con una cámara, una musculosa viral Que donde la pueden obtener en viral.tienda Y también las virales no las pueden obtener en viral.tienda Y también las virales no las pueden obtener en viral.tienda Y también medias virales no las pueden tener en viral.tienda Y también medias virales no las pueden tener en viral.tienda Así que recuerden que hay un 50% de todo Así que ahora va a estar el link de abajo Y le decís papá, mamá, quiero que me compres remera, abusos, todo viral Porque viral está viralizado Y hay envíos que son al menos de 24 horas Que eso es muy importante Porque que te hace un envío al menos de 24 horas Nadie, solo viral papá Sus prendas virales Díganle a sus papás Ahora me voy a comer esta comidita Después le digo como resulta Todavía no termine de desayunar Pero quería decirles una cosa Yo siempre digo las pros y las contras del lugar Lo bueno es que la vista es increíble Realmente Y lo malo es que la gente te mira como diferente Se ven un negro con una cámara en la mano De una musculosa viral Hablando español todavía Porque no hablo una puta ingles Les voy a dar un consejo en su vida Aprendan a hablar de inglés Porque es muy importante para todo el mundo Yo a mi mamá le decía Si yo voy a conquistar Argentina Voy a conquistar Uruguay Voy a conquistar México Los países hablan hispana papá Que son los mejores Pero claro, uno cuando sale del mundo Se da cuenta de que hay un montón de otras cosas Que son increíbles también Y que se pueden conquistar también Si uno aprende a hablar de inglés desde pequeño Así que ustedes tienen que aprender a hablar de inglés Pero claro, lo que les decía Que la gente te mira como Eh, eh, eh Yo soy millonario Y vos no guacho Aquí saco mi cuenta de Instagram Y quemamos todo papá Lo bueno es que claro Como a mi me chupa todo un huevo Ustedes saben que yo no tengo problema de nada Nada Me miran raro Este pibe está loco Este pibe está loco Y claro papá Está loco Estoy re loco Me dan ganas de hacer locuras Todo el tiempo No sé si vieron mis historias de Instagram Si no las vieron Si las voy a dejar acá Hay Carlitos ponen las historias de Instagram Mías creo que son 5 Yo te las paso a WhatsApp Ok Ok Si Ok Si Ok Si Ok Ok La verdad que nunca tuve un novio Y me gustaría no sé tipo Poder salir con vos Y bueno te quería decir que las rubias me encantan Estoy enamorado de... Bueno ahí las vieron Yo hago locuras Me encanta hacer locuras Me encanta salir a hacer bromas Porque claro no me entienden No entienden nada Ahora lo que me dijeron es que acá la policía La justicia es extremadamente estricta O sea Chao prison Dubai en cualquier momento Abrazo Lo que si quiero decirles es que yo lo hago todo por ustedes Ustedes saben que yo lo hago todo para entretener Y obviamente porque me gusta molestar a las personas Porque soy un molesto O sea soy un rompe pelotas Así que quiero que todos en este momento vayan a suscribirse a este canal Ok Ya mismo por esas historias Por esas locuras Por todas las locuras que hacemos juntos Suscribite ahora mismo a este canal Dale like a este video Y dejame un comentario cual fue la parte que mas te gusto de las historias Y obviamente seguime en Instagram que va a aparecer acá Y acá y acá Llené toda la pantalla de mi Instagram Así que anda a seguirme ya mismo Bueno ahora si Me voy a terminar de desayunar Que ya no me queda nada Salmosita y un juguito Y Abrazuli Nos vemos en Arcano En Arcano no Nos vemos en Dubai Va ¿Qué tal? Ya estoy bien Ya estoy feliz Me voy a ir de acá Voy a agradecer a todo el mundo como siempre por la invitación Que fue muy buena Y fue muy rico todo Cuando entré ahí le voy a decir gracias a todos Ahí de una manera Muy sexy No muy Che de carajo Que calor que hace afuera Y que lindo que está acá adentro Que no me había dado cuenta Oh esos ojos bombón Que tal Ok Los amo Eso para los fandom de Instagram Que yo siempre lo estoy presente Papá La gente que me hace los fandom Ahí resube fotos mías Me encanta Los amo Nos vamos Bueno Chao gracias Que pase bien Chao gracias Eso no me respondieron Chao gracias Good bye Quiero aclarar una cosa La gente que en si es de Dubai Es muy muy respetuosa Y muy buena Pero los gringos O sea La gente de tipo Estamos en el primer mundo Obviamente Pero a la gente de Estados Unidos Hay gente así como que habla inglés Los que son más blanquitos Por decir así Son como medios tipo No los critico eh O sea Es su forma de ser Capaz son así Pero quiero decir que los latinos Ok Voy a mostrar el teléfono para hacerme sensual Pero se ve horrible hasta que me cago por acá Los latinos son Vos Uruguayo Argentino Mexicano Peruano Peruano Se me va el labio Estaba hablando blues De donde seas Comentame de que país Me estas mirando De que país sos fan Quiero decirte que Seguramente seas mucho más educado que ellos Obviamente No educados Perdón Ya estoy diciendo boludeces Chao No es educado Simplemente es que yo hablo español Y no me entendieron Capaz cuando le dije Chao Chao Aunque yo Goodbye Es lo único que se decir en inglés Es como una palabra básica Yo creo que nada Te das cuenta con los gestos Y con la actitud Como que te miran tipo Pero en inglés Obviamente Así que nada Eso era para destacar Que la gente de Dubai en sí Los que son más morochitos Por no decir negritos hermosos Son como más Más buenos Obviamente más tipo hola Te saludan Aunque no te entiendan Una goma te hacen tipo ¿Entienden? Y bueno la gente de afuera Como de los primeros mundos Estamos en un primer mundo igual Aclarar que Argentina Uruguay México Somos todos países de tercer mundo O sea imagínense acá Que está todo como mucho más avanzado Pero eso no quiere decir que no te saluden No tengas por qué saludarse Eso es algo que te enseña tu mamá Cuando naciste O no Che carajo Que 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 guacho Porque seas del primer mundo No te da a ser diferente Yo tengo 5 millones de ciberes en Youtube Papá Viral Está explotado Mirá esta ropa En Viral.tienda La compra a todo el mundo todo el tiempo Inclusive vos porque están 50% de cuentos No te lees de eso Y claro no Por eso quiere decir que Que no tengamos educación O sea que no podamos hablar así De una forma tipo Elegante Me explico O sea Estoy diciendo boludenses Porque no me molesta que no me saluden Cuando yo llegue a un lugar Y digo hola Buenas noches Y que la gente te mire tipo Eh 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 ¿Entienden? Pero nada Es un problemita mío que tengo No sé Es lo que pienso Estoy adentro de la habitación Y estoy muy enojado Porque el señor Fabri Lemus Integrante Viral Está todo el día con el teléfono Aparte de no darme bola Por hablar con su novia Rochi Y miren la ropa que tiene puesto O sea que carajo es esta mierda Que tenés puesto Amigo te cagaste Sos un asqueroso Estás usando la técnica mía Que yo utilicía en el shopping Medias Viral Medias Viral En Viral.tienda Buenorot Sacate esa remera Y ponete esta Viral La Viral nunca se saca La Viral es única La Viral representa El ejército La familia Así que te la sacas Y te pones esta Ok Chicos si quieren esa prenda Recuerden que está El 50% de descuento En Viral.tienda Algo para destacar muy importante Ok chicos Para destacar Y para que sepan Es que esta remera Que viene acá En este momento La vas a tener que ir a buscar Allá abajo bro Abrazuli Bro Esa remera es de Habitat Nooo Amigo Te dejo la cámara Que te la lleves Excuse me Excuse me Ahí va Toma la boca Si viste a Javi me va a matar Pero quiero contarles la verdad De la novia de Javo en Dubai Si porque tengo una foto en mi celular De esta chica Es más Javo le dio una gorra viral Está enamoradísimo La chica no es de Dubai No es dubayana Es australiana ¿Quieren que les muestre la foto? Bueno se la voy a mostrar mientras bajo La tengo acá en mi celular Miren ¿Qué? La verdad La verdad de Javo en Dubai ¿Quieren que saque captura de esto? Mandensela a Ailu A Kande A Luli Damas A todas las ex de Javo No se dan manos Pero nada Chao ¿Te gusta jugar sucio? Abrazo Uy Quiero contarles un poquito la situación con Rochi Que me vieron mal el otro día La distancia afecta un poquito Yo la extraño mucho de todo corazón Hi bro Oye nadie habla de ingles Ustedes saben que la amo mucho Y la distancia afecta muchísimo Además no podemos hacer videollamadas Porque no anda el wifi Uy Acá no está Pensé que estaba acá Y no está acá chicos O sea tengo que ir a otra entrada más abajo Estoy seguro que cuando llegue Ya no va a haber remera Ok bueno les sigo contando así Porque hay luz La distancia es muy complicada para el amor Pero nada Quiero decir que la extraño mucho Y que está todo bien con Rochi O sea nada A veces tenemos pequeñas discusiones Como cualquier pareja normal Así que no se preocupen Que está todo re bien Bueno vamos a bajar y a buscar la remera Chicos seguramente en este momento Este Fabri bajando A buscar su remera Porque se la tiré por el balcón Está grabando con la cámara Y lo que no sabe es que le voy a hacer una doble broma Y le voy a tirar agua Mientras esté buscando la remera Ok? Lo que si les puedo decir es que miren Hay policías Hay bomberos Hay todo el mundo ahí abajo Y la remera Fabri está Bueno no está más en realidad Creo que la agarraron Estaba ahí Alguien la agarró Fabri no fue No entiendo nada no Le quería tirar agua por la cabeza Le quería hacer tipo El retrasado Cabrera Que problemita que tenés Cabrera eh? Pensé que estaba llena por la mitad Por la mitad Mira Fabri no está No se que carajo Para mi Le agarró uno de esos Dijo abrazo Me quedo con la campera Con la campera no con la remera Pero ah claro Me puedo haber agarrado ese que está ahí también No se chicos Lo que yo puedo decirles es que Me gusta mucho hacer bromas Ok? Y quiero que se suscriban a este fucking canal ahora mismo Ok? Si a ustedes también les gustan hacer bromas Y de mientras Que Fabri estaba juzgando su remera Que la verdad no lo veo Quiero decirles que Van a ir apareciendo ahora La verdad es que tengo comida en los brackets A las personas que tenemos brackets Les suele pasar esto Claro ahora entiendo todo Es re legal tirar cosas por la ventana acá Ya entiendo todo O sea Me estoy mandando tremendas cagadas Javi cuando se entere me va a putear Se va a enojar conmigo Ya saben como Javi Yo que estás haciendo? Al final sos un inmaduro Venimos a Dubai En donde es un país que es el primer mundo Donde tenemos que portarnos bien Donde tenemos que ver una buena imagen Y vos tirando cosas por el balcón Y uno acaso no aprendiste Acaso no aprendiste Todas las multas que nos pusieron en la mansión viral El piso 44 cuando tiraste la mansión el otro día Acaso no aprendes? Al final sos un inmaduro Perdónen tengo problemas Hablo solo La gente me mira allá abajo Y me dice tiene problemas Y yo le digo tengo problemas Bueno nada chicos Lo que iba a decir es que van a ir apareciendo acá Ahora así pum 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 Van a llenarme toda mi cara de comentarios Pa pum pum Que sean tipo frases así Que ustedes sepan que a ustedes les gusten Que sean tipo wow Tipo llamativas Entienden? Y que a Fabri le hagan ver como que es un pollera Porque él está enamorado Y no le da huele a sus amigos Entonces claro Quiero que vayan todos al canal mismo Ahora de viral A comentar Fabri Casado Fabri eso es un pollera Y comenten su arroba de instagram también Al lado Y mañana en el vlog de mañana Como siempre Vlog super entretenido Porque viral hace vlogs entretenidos todos los días Mañana los voy a estar mencionando en mi instagram Y también los voy a estar mencionando acá en el video Ok? Así que si ya comentaron Y no pudieron aparecer en los videos estos días Andá Comentá de vuelta y ponés Fabri Casado Fabri Pollera Y tu arroba En Instagram así yo voy Y te hago una mención Punco Socololo Bombero Abrazos Ahora sí Ahora sí Foco ven a mí Ahora sí Ya estamos en la planta baja No veo la remera eh Me gustaría chicos que me ayuden O sea que me ayuden no en realidad Pero me gustaría un acto de amor Que todos vayan a recordarle a Rochi Que la extraño muchísimo Y que ya la quiero ver ok Así que Invasión en Instagram de Rochi Diciendo que Fabri extraña Buah mucha luz What is the shirt? No está la remera No está la remera Javi me va a matar Claro demoré como 20 minutos Vamos a preguntar acá Tendría que estar acá Así que vengan conmigo Vamos a preguntar Dónde está la remera Where is the shirt? Hi Good morning Saludando Ahí está la remera Yeah Hi bro How are you? Thank you very much Acá tengo la remerita Doblada y todo eh O sea se cayó la remera toda arrugada Y me la plancharon y todo miren Esto se lo pasa en Dubai Ok Vamos para arriba Y lo siento bro Filtrado pa'l carajo La novia de Yao Dubayana Chau 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 Bro Listo Me la dieron dobladita y todo Abrazo Abrazuli Bueno bro Te quería decir que te quería hacer una broma Mientras estabas abajo de tirarte agua Pero como no te vi nunca bajar No te pude tirar agua Pero podemos hacer un trato No le podes decir a Javi Que tire la remera por el balcón Si vos se te vas a enojar Esa es como Javi Ok Es un trato Quiero mucho Sos muy buen amigo Hola, hola, hola Volví Porque esto no se va a quedar así Como no se si escuchan Pero Yao se esta bañando Y voy a aprovechar para hacer algo Un poquito malo Porque Yao siempre hace bromas Siempre es el malo Y yo nunca hice nada malo Allá se esta bañando Yao No se esta bañando en la bañera Sino en la ducha Me preguntarán porque hay muchas bolsas de ropa Es porque fuimos de compras Al shopping mas grande del mundo Osea eso lo van a poder ver en mi canal de Youtube Fabri Lemus Que lo voy a estar subiendo Gastamos mas de 5.000 dólares Vamos a aprovechar Yo se que ustedes quieren esto Así que le voy a filtrar Vieron la foto que tiene con esta chica rubia australiana La novia Dubuayana Le voy a filtrar la foto en su Instagram Stories Ya mismo Porque me di cuenta que tiene el celular acá Yao La contraseña es Yao Listo Vamos a ir a galería Miren Acá esta Acá esta la foto Vamos a filtrarla ya 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 Vamos a filtrarla pa'l carajo Uh Mi nueva novia Esperen 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 Necesito escribir esto ya Wait 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 Mi nueva novia Dubuayana Mi nueva novia Dubuayana Mi nueva novia Dubuayana Historia Filtrado en su Instagram ¿Qué? Publicate, publicate Se acaba de publicar Parabros 100.000 bici ¿Qué? Vamos Se acaba de publicar chicos Mi nueva novia Dubuayana Bueno Ahí ya la vieron 9 personas Uhhh Dejo esto por acá Saco todo esto a la mierda Chao Bloqueado Abrazo Ahí está saliendo Yao del lado Chao Están golpeando Quiero No despertarme nunca jamás A ver bro Vení Vení que estoy grabando para mi vlog Haceme bailecito Quiero Quiero No despertarme nunca jamás No Quiero No despertarme nunca jamás Es porque la familia ven a ser lo primero Que fachero Para que nada nunca para nada Nada nunca para nada No, nada nunca para nada Yo quiero No despertarme Bro ¿Mostraste el gimnasio vos en el vlog? No Tenés que mostrarlo Lo voy a mostrar ¿Qué me da la cámara? A seguirnos en el vlog Abrazo ¿Pero es tu canal estarado? ¿Qué hago? Igual no Mostra el gimnasio ahora Me acabo de bañar Abrazo Hago una transición así y aparecemos en el gimnasio No se donde va a aparecer Fabri Chau Quiero no despertarme en el caja ¿Por qué hiciste esto? Habíamos quedado en algo no? Hago Hitachi 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.